Hola Padre de Familia, saludos. Nosotros sabemos que ya estamos próximos a llegar a la Semana Santa. El 28 de marzo empezamos con el Domingo de Ramos. Entonces nosotros, toda la iglesia está llamada a celebrar este acontecimiento religioso. Nosotros como capilla durante este tiempo, la Semana Santa que está próxima a acercar ya a venir, vamos a realizar actividades donde todos los niños jóvenes y padres de familia les invitamos con todo nuestro amor y todo nuestro corazón por Jesús. Entonces, sepan que es una invitación para que estemos de manera voluntaria y de amor por Jesús. No la tomemos como que por, qué sé yo, por la catequesis o por ello, ¿no? Nosotros no vamos a tomar asistencia durante la Semana Santa ni nada de esas cosas. Todas las actividades que vamos a realizar son abiertas a toda la comunidad y al público para que las puedan ver y la puedan participar de las actividades. Entonces, es de corazón, de nuestro corazón y nuestro amor por Jesús que nos proponemos participar. Entonces, eso, ¿no? Para tener muy en cuenta esa partecita, de que no vamos a estar, no se va a tomar asistencia ni nada de esas cosas. Entonces, todos los que deseen participar lo pueden hacer voluntariamente, los días que puedan acompañarnos si son todos los días. Qué bueno, las actividades, hay diferentes actividades, diferentes horarios. Hay para niños, para jóvenes, para también para padres de familia o comunidad en general. Entonces, eso es una invitación que les hacemos para que estemos participando y acompañemos a Jesús en este tiempo, ¿no? Les voy a indicar las actividades que tendremos dentro de la Página de la Capilla con relación a la Semana Santa. Pues bien, vamos a tener primero, dentro de la Página de la Capilla, nosotros vamos a entrar a Semana Santa 2021. Una vez dentro de Semana Santa 2021, vamos a encontrar un cronograma pequeño de actividades y abajo, pues vamos a encontrar material digital, video o algunos de los materiales que utilicemos dentro de ese día de santo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la Semana Santa, la contingencia que nos ha tocado vivir, estamos aquí, ¿no? Entonces, nosotros podemos, aquí en la parte de abajo, nosotros tenemos los días, todos los días santo, ¿no? Desde Domingo de Ramos hasta lo que es Domingo de Resurrección. Aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer aquí? Cada día santo que tengamos, lo que vamos a hacer es entrar. En este caso, vamos a entrar a Domingo de Ramos. Y aquí en Domingo de Ramos, vamos, este es el primer día, y encontramos aquí las actividades para este día. Por ejemplo, dice que va a haber una santa eucaristía, aquí está la fecha y la hora, ¿no? A las 10 de la mañana. ¿Y cómo podemos entrar? Fácil. Aquí hay un botón que dice En Vivo, le damos un clic y ya estaremos dentro de dicha actividad. Si queremos nosotros ir a Encuentro en Vivo para niños, entonces aquí tenemos el Encuentro en Vivo, será a través de Face. Aquí está la fecha y la hora, a las 3 de la tarde. Y así mismo hay un botón de participación. Al darle un clic ahí, podemos participar de ese encuentro. Encuentro para jóvenes, a las 4 y media de la tarde. Así mismo también encuentro. También podemos descargar la guía, el folleto guía. Aquí hay un botón que dice Descargar, folleto guía, que tratemos en los encuentros de Santos, de los días Santos. Tenemos actividades en casa para niños, donde aquí podemos descargar la actividad para que la puedan imprimir, o si no la pueden imprimir, la puedan dibujar en casa, ¿no? Aquí esta actividad consiste en hacer, aquí dice un ramito en casa, una cruz para recibir a Jesús, Nuestro Señor, a través de la Santa Eucaristía. También puede descargar el dibujo, colorear y mandarlo al perfil de la capilla. Entonces, aquí tenemos la primera actividad. Luego, abajo tenemos el documento. Si no lo queremos descargar el documento, el documento está aquí para que lo podamos leer. Primero, abajo tenemos un canto sugerido para el día. Tenemos un video para niños, exclusivo para niños, y un video de reflexión exclusivo para jóvenes y padres de familia, ¿no? Entonces, aquí encontraremos, en cada día santo, encontraremos en ese sentido. Vamos a ir al siguiente día. En este caso, nos vamos a ir al día martes. Entonces, el día martes, lunes, perdón, lunes santo, el día lunes vamos a encontrar, así mismo, aquí hay un encuentro a las siete y media de la noche, luego hay un santo rosario a las ocho y cuarenta de la noche, luego, este, luego abajo hay videos, también así mismo como el primer día, hay el documento, el canto sugerido, el video para niños y la reflexión del evangelio del día, ¿no? Entonces, luego, sí tenemos el día miércoles, porque de lunes, martes, miércoles, tenemos encuentros a través de Facebook, para que son charlas de frente al tema que toca en ese día santo. El día jueves, les invitamos el día jueves, en este caso, tenemos el rezo, el encuentro con Jesús a las siete y treinta de la noche, rezo del santo rosario, y tenemos este día donde vamos a hacer una hora santa, ¿no? También tenemos una hora santa, que la vamos a hacer durante el día jueves. El día viernes, el día viernes santo, pues nosotros aquí vamos a realizar actividades, un encuentro para niños, en general, con EDE en general, a las dos de la tarde, un viacrucis a las tres de la tarde, las siete palabras de reflexión a las siete de la noche. Sí, las siete palabras de reflexión serán transmitidas desde la Catedral de Machala, donde nuestro párroco, el Padre Vinicio, junto con Monseñor, pues, estarán dirigiendo la reflexión de las siete palabras. Entonces, todas las actividades tienen un botón ahí para poder unirse a la actividad en la cual no se encuentre realizando, ¿no? Tienen que ver la hora y entrar a la actividad. Lo que es el día sábado, lo que es el día sábado santo, lo que vamos a hacer es un día de silencio. Entonces, el día sábado, lo que vamos a tener es la... vamos a ver una película para niños y jóvenes que va a ser a las cuatro de la tarde transmitida y a través de la página de la capilla. Eso, el día sábado, ¿no? La película se llama Jesús de Nazaret. Es una película sobre la vida de Jesús muy interesante. Luego vamos al día domingo de resurrección. Ya es el último día del santo. El último día santo donde tenemos la Santa Eucaristía a las 10 de la mañana en vivo. Va a haber otra Santa Eucaristía a las 11 de la mañana para niños, exclusiva para niños. Luego tenemos el encuentro con Jesús en la tarde. Estos encuentros con Jesús de la tarde van a ser a través de Zoom donde se van a encontrar los niños con su guía de catequesis. Van a comenzar desde la 1 de la tarde Infancia Misionera y Grupo de Iniciación 2 y 10 de la tarde Eucaristía a primer nivel 3 y 20 de la tarde Año Bíblico 1 4 y 30 de la tarde Año Bíblico 2 y a las 5 y 40 de la tarde Confirmación Primero Nivel. Si de repente hay niños o niñas que no entraron al encuentro se podría aumentar un horario más en el caso que se requiera. También habrá por Facebook también serán transmitidos esos encuentros que son por Zoom serán transmitidos pero básicamente dos encuentros uno para niños a las 2 y 10 de la tarde y 5 y 40 de la tarde para jóvenes es decir solo dos encuentros se transmitirán por Facebook por el Zoom si habrán diferentes encuentros por los diferentes niveles de catequesis pero por Facebook solamente habrá un encuentro general para niños y un encuentro general para jóvenes como en día general luego el folleto guía completo de Semana Santa y lo mismo que el otro videos del día reflexiones aquí encontramos la reflexión del sacerdote del Evangelio del día video especial para niños entonces en eso es un recorrido de lo que consiste en lo que se va a realizar por Semana Santa vamos a hacer reflexiones lectura de la palabra de Dios reflexión de la palabra de Dios santo rosario y vamos a hacer hora santa vía crucis todo en forma virtual ya saben que no no se va a hacer nada en la iglesia pero entonces se lo va a hacer de forma virtual entonces eso ¿sí? y les invito a a a unirse al amor de Jesús a través de estos encuentros de reflexión y de amor por él y de amor por él Gracias.